Presidente, en Contraline hemos estado también revisando el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que en auditorías anteriores se hablaba que desde su creación en la administración de Enrique Peña Nieto estaba operando sin una estructura orgánica como se mandata o como se mandataba, pero sí se estaba ejerciendo un gasto público y en 2019 se erogaron más o menos seis millones de pesos en pago de honorarios a quienes estaban como integrantes del Comité de Participación Ciudadana y a quienes se les pagaron aproximadamente 120 mil pesos mensuales. En 2018 la Auditoría Superior de la Federación dijo que este organismo del Sistema Nacional Anticorrupción no dispuso de lineamientos o políticas en las que se establezcan los criterios y dinámicas de trabajo y supervisión de operación de este ente. Hablamos con el director de administración de este Sistema Nacional Anticorrupción y nos dijo que apenas estaban respondiendo a las observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, pero que sería hasta marzo cuando ellos tuvieran una respuesta. Sabemos que en esta reforma administrativa se contempla la desaparición del Sistema Nacional Anticorrupción y me gustaría que nos comentara al respecto. Pues ya hemos hablado de eso, de cómo los corruptos del periodo neoliberal o neoporfirista para simular de que se combatía la corrupción y de que había transparencia, crearon una serie de organismos con ese propósito de engañar y también de cómo crearon organismos autónomos para facilitar la privatización de los bienes del pueblo y de la nación. Toda esa estructura, parte de ese esquema fue la creación de estos organismos anticorrupción, como el Instituto de la Transparencia y muchos más. Desde luego, incluso hasta la misma Auditoría Superior de la Federación, que siempre sacan sus informes sobre irregularidades, pero yo preguntaría, ¿desde que existe cuántos funcionarios han sido castigados? Vieron lo de la entrega de los reclusorios a privados, vieron lo de la compra del gas de de manera excesiva por poner casos, vieron cómo es que le llaman, ya sé la palabra, observaron de que estaban entregando contratos para favorecer a medios de comunicación que construían hospitales, vieron lo de los reclusorios a privados, vieron lo de Odebrecht, vieron lo de Odebrecht, vieron lo de OHL, vieron lo de Iberdrola, no. Ahora que estamos nosotros, pues sí están viendo y además qué bueno, pero así era este organismo anticorrupción y les daban trabajo a intelectuales orgánicos, que ganaban muchísimo y así también los silenciaban. Pero el colmo es que crearon estos organismos anticorrupción y, repito, la corrupción no era delito grave, porque Salinas de Gortari modificó cuando todos los abogados del régimen, que no los voy a mencionar porque se ponen muy enojados, sobre todo los jefes de jefes del influyentismo, modificaron el código penal en 1993 o 1994 para que la corrupción no se considerara delito grave. Entonces, el que robaba no podía ir a la cárcel porque tenía derecho a fianza. Por eso, a muchos de los que juzgaron por razones políticas les tuvieron que buscar encuadrarles sus actos ilegales como lavado de dinero, que si era delito grave. Pero en la Constitución no existía como delito grave la corrupción, porque habían modificado desde Salinas todo el periodo neoliberal. Y viene la moda de crear los órganos autónomos de la sociedad civil. Esto lo impulsó mucho el Reforma, que es el periódico, ya lo saben ustedes, de los conservadores, el boletín de los conservadores, todos los que escriben ahí. Ahí sí que a lo mejor puede haber alguien, no lo creo, que ahí los alinean a todos, porque además les pagan bien, porque este periódico recibe bastante financiamiento de las corporaciones financieras y empresariales. Es una forma de corrupción. Entonces, todavía se atrevieron a crear estos instrumentos para simular la transparencia, la anticorrupción. Entonces, pues no funcionan. Nosotros vamos a ver la forma de que continúe la reforma fiscal. Vamos a ver si nos da tiempo, porque son muchas cosas. Tenemos tres proyectos de reforma constitucional que nos importan mucho. Desde luego la eléctrica, la reforma eléctrica, para proteger a la Comisión Federal de Electricidad y para que el litio sea un mineral de la nación. La reforma electoral, porque ya es necesaria. Además, nosotros llegamos aquí por un movimiento democrático, un movimiento popular, democrático. Ya queremos que se acaben los fraudes electorales. Entonces, necesitamos un órgano electoral independiente, verdaderamente autónomo, con consejeros honestos, que no se permita el uso de dinero de procedencia ilícita, que no se compren los votos, que no se trafique con la pobreza de la gente, que el voto sea libre, que las elecciones sean limpias y libres. verdaderos jueces y que además no cueste tanto, porque ahora no sólo se hacen de la vista gorda y permiten los fraudes electorales y ayudan a los que los pusieron ahí, que fueron los partidos. No sólo eso, sino que cuesta muchísimo mantenerlos, a todos los integrantes. Me refiero a los de arriba. Es una vergüenza que ganen más que el presidente. Todos. Y esto es el Instituto Electoral y es el Tribunal Electoral. Entonces, eso sí va. Vamos a buscar la forma de que se lleve a cabo una modificación a la Constitución. Y lo tercero es el que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa para que no vuelva a pasar lo que sucedió con la Policía Federal. Pues de ahí salió García Luna y se echó a perder por completo. Entonces, necesitamos que la Guardia Nacional siga fortaleciéndose como una institución disciplinada, profesional, honesta y que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Esas son las tres iniciativas que nos importan más. Y si hay tiempo, aunque los conservadores lo rechacen, porque también no hay que estar pensando que todo lo van a aprobar. No, es muy importante en el debate público ver qué van a defender los conservadores. Ahora, con la ley eléctrica. A ver, ¿van a votar a favor de Iberdrola y en contra de la Comisión Federal de Electricidad? Porque está clarísimo. ¿Vas a votar para que el OXO siga recibiendo energía eléctrica más barata que cómo la pagan los ciudadanos? ¿Sólo porque tú apoyas a las corporaciones y no es que te eligieron como representante del pueblo? ¿A quién representas? ¿Al pueblo o a las corporaciones? ¿Tú jefe son los ciudadanos o son las corporaciones empresariales y financieras? ¿Para qué estás ahí? ¿Para representar a quién? Entonces, si nos da tiempo vamos con otras reformas. Pues todo esto… ¿Seguirá vivo este Sistema Nacional Anticorrupción? Vamos a ver, porque existe la Fiscalía Anticorrupción, ya estaba formada. Pues con eso que depende de la Fiscalía General, con eso nada más para que el Consejo y pagarle a todos los consejeros ahorrar. Eso es todo.